¿Cuáles son las mejores flores para regalar el 14 de febrero? Una de las fechas más románticas del año está la vuelta de la esquina. Una época llena de amor, detalles y sorpresas. Uno de los regalos más comunes son las flores, pero no siempre es fácil decidir cuál es regalar. Por ello, hoy te damos algunas sugerencias y te contamos un poco de su significado. Así le regalarás las mejores a tu amorcito. Rosas. Esta es una de las flores más regaladas y es famosa porque es sinónimo de amor, romance, pasión y cariño. Lo más común es regalar rosas rojas, pero si quieres salir de lo común, puedes regalar unas hermosas rosas lilas, ya que representan amor a primera vista, encanto y fascinación. Gardenias. Perfume de gardenias. Si seguro por esa canción recuerdas esta hermosa flor, que tiene una fragancia embriagante que puede enamorar a cualquiera. Estas flores blancas están relacionadas con una atracción total física, intelectual y sentimental. Sin embargo, también hablan de un amor puro, dulce y delicado. Gerberas. Esta es una de las flores más alegres y justo por ello representan un amor juvenil. Estas flores son perfectas y tienen una relación que parece una aventura, en el buen sentido. Quizá no estás seguro de nada, pero sí de tu amor y devoción hacia esa persona. Girasoles. La flor del sol. La vida y la energía. Una flor que te pueda hacer sonreír solo con verla. Por ello es perfecta para dar a tu persona favorita. Su significado es espiritual y habla de una conexión total con la otra persona y un amor completamente incondicional. Lilis o lirios. Esta flor tiene una hermosa historia, ya que se supone que nació de las lágrimas de Eva al ser expulsada del paraíso. Tiene un aroma delicioso y regalarla puede representar pureza, inocencia y seducción. Así que son perfectas para una nueva relación. Ahora solo te queda escoger la que mejor se adapte a tu relación o pareja. Recuerda que no necesitas un arribo enorme. Lo más bonito que puedes regalar es la intención.